5 minutos de beso tenemos que llegar gol jejeje esta ahi vamos vamos bien ya lo hice creo que no se pueden bajar acá asi que tengo que llegar yo no puedo tener tanta mala leche vamos carajo chau chicos mi amigo del cielo vamos cañito y toda la banda vamos faltan ustedes bueno ya esta quedate quieta ah bueno ahora que no quiero subir antes me hiciste morir jajajaja vamos que marcamos un golcito vamos que marcamos el golcito marcamos el gol subiendo vamos a marcar gol a ver pero mira vos cuánto me falta uuuuuh 300 metros no llego mas vamos carajo un carreron cuánto hicimos 60 kilómetros no se oh mira como se sube acá no puede ser vamos a buscar la descendencia para bajar ese es el gol creí que no llegaba mira como se sube todavía me tiraba antes todavía me tiraba antes y ahora si gritalo 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 vamos chau no 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 no